¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí tenéis un nuevo gameplay y me trajo a grabar y comenzar el video. Y bueno, hoy estamos con una review de un bravilloso por nuestro mecahs Poké Edition 0.12.1 Y esta vez con un mod muy pero muy interesante y genial. Se llama la caja de Pandora. Pandora Bud, aquí está. Se puede craftear, aquí te toman ítems, este que está aquí. Se craftea con, veamos, 4 de auxiliana y 5 de madera. 4 auxiliana y 5 de madera. Como ven, 4 auxiliana y 5 de madera. Y estos objetos lo que harán, es como los Lucky Locks, generar las cosas al azar. Pero estos tienen algo especial que me encantó mucho, que tienen partículas. Que tienen partículas en el momento de tu abrirlo. ¿Cómo lo abres? Solo tienes que tocarlo. Aquí está. Y ven esas geniales partículas que suelta. Uy, y este, y de Pawnic. Se salen cosas al azar. Además, es muy difícil que te toque lo mismo. Muy difícil que te toque lo mismo. Vamos a apagar la dificultad por acá. Vamos. Vamos. Debería de bajar la dificultad, es extraño. A ver si pasa esto con el Minecraft. No sé por qué. Ay, explotó. Vamos a hacer aquí. Ah, mira, ya estaba haciendo una review. Acabo de tener otra review. Estoy haciendo las todas de seguida para ahorrar el tiempo. Así que vamos por acá y sigamos con las reviews. Vamos a tocar. Vamos a poner una de estas aquí. Vamos a unirla. Vamos a ver qué sale. Esa vez. Uy, dinamita. Como ven, sale cosas al azar y me encanta. Porque son como los Lucky Blocks. Probablemente en una carrera de cajas de Pandora. Si no saben la caja de Pandora, que tengo entendido que es una caja que supuestamente aquí en Calabra puede soltarte bien o mal. Dependiendo. Creo que es por el elegido o algo así. Disculpe por eso. Estoy muy mal. Vamos a ver otra. Vamos a ver. ¿Qué nos toca? Uh, un bloque de diamante. Te puede tocar cosas al azar y incluso estructuras mejores que las de los Lucky Blocks. En este caso, ¿qué me tocó? Uh. Ok, creo que no me... Ah, es que tengo la dificultad apagada. Probablemente me spawnieron los monstruos y como está dificultad apagada no salieron. Ah, no, mira aquí hay otro bloque de diamante. Vamos a ver. Muy difícil que toque lo mismo dos veces. Miren, miren. Aquí me salió lava justo donde estoy yo. Voy a encarar ahí cómo es la caja de Pandora de Troll. Y no sé quién es el creador. Realmente este mod me encantó. Cuando lo vi, dije, wow, la caja de Pandora. Y cómo con... Uh, mira aquí era un bloque de oro. Un ore de oro. Ore de oro, ok. Mira, una sandía. Vamos a irnos tocadoras. Salen estructuras muy buenas a veces. Que salió ahora. Uy, flechas. A veces nos quiere, esta cosa nos quiere como que matar. Ah, Kumbay. Uh, adiós mundo. Algo debe pasar. Debe salir una esquina gigante de agujero. Mmm... Que extraño. Es extraño. Normalmente, yo estuve probando algo hace un tiempo. Y cuando decía God Boy World, generaba un gigante agujero a la sala en tu mundo. Pero no lo veo por el momento, así que... Vamos a intentar abrir otra. Uh. ¿Qué hizo? Ah, no, no, no. Trascendía, trascendía. Uy, trascendía como que cosas repetidas y nada mortal. No, 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 no. Esto sí es peligroso, chicos. Vamos a pegarle a todos los Creepers. Ven, explotaron, 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 explotaron Creepers, explotaron. Son extremadamente peligrosos. Si no me equivoco, también compatible con muchos mods. Así que imagino que si tienen un mod de criaturas, les funcionará. Creo, no estoy muy seguro si esto funcionará así. Tenemos que probarlo con algunos mods que tengo aquí. No sé quién me tocó porque se quemó. Vamos a ver. Una armadura completa de cuero. Vamos a abrir otra. Vamos a abrir otras cinco y terminamos la review. ¿Qué es eso? Chuletas, muy bien cocinadas. Otra. Ya solo nos quedan tres. Armas de piedra, una espada de piedra. Veamos. Bien, esta es la estructura que yo les decía. Nos arma estructuras muy, pero que muy geniales. Vamos a ver, aquí está una. Vamos a ver qué nos toca ahora. Pasteles y dinamita, creo. Ah, no, 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 no. Solo nos quedan dos. Vamos a ver. Temente de efectos de pociones. De Nausea 3. Vamos a quitar los efectos con esto. Aprovechando el dictamen y itens. Vamos porque nos queda este y la sigue, sigue. Lana. No está tocando nada mortal. Es curioso. Y pruebe una y me explotaban. ¿Qué pasó? Uh. Uh, no, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A veces se laguea mucho. Porque genera cosas como que muy grandes. En este caso se me soltó otra caja. Vamos a abrirla y terminamos. Espada de oro. Es muy interesante. Es muy bueno, chicos. Así que se los reto y me mandan sus screenshots. Para ver que les sale la primera. Y bueno, ya saben que si pueden darme like, comentar, compartir. Se agradece. Como acabo de decir que es un .js. No necesita textura. Es un gran punto. Y ya saben que si pueden darme like, comentar, compartir. Se agradece. Si pueden, cualquier duda o consejo. Déjenme en los comentarios. Y yo intentaré hacer lo posible por responder a los lo antes. Lo más que pueda. Lo antes posible. Y bueno. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.